Va a enfrentar Las Palmas, vamos a hablar del mito Carnevale, ¿no? Sin duda, creo que... Enrique Clemente... En masa, asiste, yo creo que... Sí, sobre todo busca superiores numéricas en las diferentes linas y ahí meta de la Unión Deportiva de la Fonadal a Álvaro, ¿no? Que ha hecho, ha tenido las mejores intervenciones... Deshacerse de dos defensores, consigue mantener el balón a punto de colar el pase ahí entre los defensores a Javi Muñoz Buena salida al contraataque ahora Donde el mayor porcentaje de la circunferencia del balón está fuera de la línea, no toca la línea, ¿no? Es otra de las normas que quizás es para tener en cuenta El Orlando Pirates, que se aproxima con peligro ¡Uy, qué buena maniobra! Decía que Quillane quizás heredero de guardametas argentinos que ha tenido este equipo las últimas referencias de Nacho González porque se estrenará en la competición de su país de la que es su campeón, la Premier Soccer League el próximo 5 de agosto empieza una semana antes que la primera división en España Ha tenido las mejores En el 5 de las palmas solo le tengo anotado aquel remate a Marc Cardona que acabó siendo gol La repetición vimos que no debió nada en el Antonio Domínguez de los Cristianos una cita clásica del verano para el Conjunto Blanque Sur vamos a verlo en directo a partir de las 8 con la web de Televisión Canaria Podrán seguirlo ustedes en directo José Marino Tenerife desde las 8 a través de nuestra web de rtvc.es Estado electoral en Televisión Canaria y por eso veremos en diferido Ya estaba establecido desde mi punto de vista y creo que ya estaba establecido en la que iba a jugar esta cantidad de minutos desde el inicio de temporada pero hasta el momento yo creo que el equipo y por ahí puede ser que la llegada de mucho toque donde se le priva al futbolista de esa creatividad ayudarlo más a pensar y no haga que cumpla la semana de entrenamiento porque yo creo que 10-11 días en la izquierda yo creo que Javier Muñoz está a Tenerife en pocos minutos se seca con facilidad y hace que el tiempo para cada equipo ¡Suscríbete al canal!